Los gobiernos y particularmente el nuestro debe cumplir a cabalidad la palabra empeñada. Yo mismo he visitado tanto Punta Peuco como me tocó justamente a propósito de que todos entendemos efectivamente que había un compromiso del traslado y cierre del penal Punta Peuco, al menos los términos conocidos, de visitar las nuevas dependencias que se construyen o están prácticamente listas en Colina. Y en consecuencia nos llama la atención y nos causa profunda extrañeza hoy día que el Ministro de Justicia mire para el techo respecto de un compromiso tan claro, tan nítido que hicimos efectivamente como gobierno. Hay que cumplir la palabra empeñada sin titubeos. El gobierno de la Administración Bachelet de aquí a que termine su mandato entendiendo que se trabajó justamente en materia de infraestructura respecto a nuevas dependencias para condenados, en este caso por casos de derechos humanos, debe sino ejecutar la instrucción del traslado y cierre del penal de Punta Peuco.